No digas nada más Siéntate en la orilla y mira el mar No digas nada más Abre las ventanas y que entre el temporal Y que sea lo que sea Al fin llegue lo que será El agua llega fuerte Si estamos preparados Las gotas no lastimarán La casa está mojada Y llena de cuentos Pero llegó el arco del sol Que no crean Los que quieran Al fin llegue lo que será Al fin llegue lo que será La casa está mojada Crece más el mar Más lo olvido Yo crece más el mar Más lo olvido Y que quer Yo creo Que no crean Que no crean Que no crean Que no crean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.